A esta farroquia, San Andrés de María de Claré. Yo tengo una pregunta, y es la siguiente. Jesús y María fueron descendientes judíos, fueron judíos. En San Lucas 2.21, si no me equivoco, habla de cómo se ama de la circuncisión de Jesús. En el Antiguo Testamento, la manera del bautismo era circuncidándose. Pero ya en Mateo 3.13, si no me equivoco, habla del bautismo de Jesús, cuando Juan bautizó a Jesús. Quería que me diera un poquito una explicación acerca de eso, porque está eso de que los hermanos protestantes hablan y dicen de que Jesús, que no bautizamos a los niños, y cuestión de que ya es una tragedia eso, ya usted sabe, ya usted maneja. Entonces, yo quería que me diera un poquito de la explicación qué pasa con eso de que Jesús fue circuncidado a los ocho días de nacido, ¿verdad? Bajo la religión judía. Y después fue bautizado ya en el Novena Nueva Alianza. Gracias, Padre. Es que en el Antiguo Testamento, para formar parte del pueblo de Dios, era necesario circuncidarse. Y así, se entraba a formar parte del pueblo de Dios. Era el compromiso que Dios le había dado a Abraham, allá en Génesis 17, del 10 en adelante. Si son circuncidados, van a formar parte de su pueblo. Vamos a escuchar, a ver, si quiere, venga para que lo lea, que lo encuentre. Y entonces, ustedes verán que era una manera de entrar a formar parte del pueblo de Dios. Dios hizo una alianza con Abraham. La alianza, ¿cuál era? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo le doy unas leyes y ustedes las cumplen. Y si ustedes las cumplen, me obedecen, yo le doy la tierra prometida. Escuchen, Génesis 17, 10 en adelante. Esta es mi alianza que deberán guardar tú y tu raza después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Todo varón. La alianza venía con un pacto. Todo varón será circuncidado. Sigan. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza. Esta será la señal. Hay una señal. Siga, de la alianza. De la alianza entre mí y ustedes. Sigan. Con el correr del tiempo, ustedes harán circuncidar a todos los varones a la edad de ocho días, tanto a los de su familia como a los extranjeros. ¿A qué edad tenía que formar parte del pueblo de Dios? A los ocho días. Pregunto, ¿ese niño sabía lo que estaba haciendo? No. ¿Tenía fe? No. Entonces, ¿para qué se circuncidaba? ¿Qué iba a saber ese pobre niño de ocho días nacido que estaba formando parte del pueblo de Dios? ¿Qué estaba aceptando el símbolo de la alianza antigua? ¿Qué iba a saber ese niño que él pasaba a hacer? ¿Su pueblo y Dios, su Dios? ¿Qué iba a saber el niño? Pero la Biblia dice que a pesar de que el niño no sabía a los ocho días nacido que iba a saber, sin embargo, el pacto, el compromiso es, lo tiene que circuncidar. Ese es el pacto, esa es la orden de Dios, hay que hacerlo y punto. Que usted quiera, no quiera ese problema suyo. Pero Dios mandó hacerlo. Ese era el pacto de la antigua alianza. En el Nuevo Testamento, ya hay una nueva señal, un nuevo pacto, una nueva alianza. Que según dice San Pablo, en Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice que ya para nosotros, esa nueva circuncisión, es el bautismo. La nueva circuncisión, según dice Colosenses, 2, 12, ¿qué dice el 12? Es el bautismo. El 11, desde el 11, a ver. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. ¿Se acuerda a qué edad se recibía la circuncisión en el Antiguo Testamento? Ocho días. En Cristo hemos recibido una circuncisión no humana, siga. No quirúrgica, que los despojó eternamente del cuerpo carnal. Siga. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿A qué edad hay que recibirla? Según dice la Biblia, a los ocho días de nacido. ¿Cómo los protestantes no saben cómo era en la Antigua Alianza con el Antiguo Pueblo de Dios? Pues ellos dicen, a un niño no hay que bautizarlo, porque él no sabe lo que hace. Pregunto, ¿los niños hebreos de ocho días de nacido sabían lo que hacían? No. ¿Por eso dejaban de formar parte del Pueblo de Dios? No. ¿Por eso Dios los aborrecía? No. Ah, pero papá y mamá sí sabían. ¿Qué sabían papá y mamá? Que esa era una alianza, era un pacto con Dios.